¡Ey, hola! ¿Qué tal? Yo creo que es el momento perfecto para que te cuente qué tal está el siguiente exclusivo para PlayStation 5, llamado Rise of the Ronin. Mas cuando vemos que su fecha cada vez queda más próxima, aunque antes debemos disfrutar del todopoderoso Final Fantasy VII Rebirth. Entonces sí que es cierto que desde su anuncio oficial apenas hemos tenido novedades y gameplays al respecto. Pero igualmente no debes asustarte porque recientemente hemos tenido bastantes cosas sobre este juego para conocerlo, incluyendo algunos clips completamente nuevos y un diario de desarrollo explicando las mecánicas del juego para que te vayas preparando. Por ello, ten en mente que la desarrolladora para este juego va a intentar mantener y mejorar el legado de satisfactorias mecánicas de los combates de cuerpo a cuerpo, luego de una increíble lista de lanzamientos exitosos en el pasado, como es Ninja Keiden ganándose el elogio por su dinámico sistema de lucha. Hasta que ahora ha llegado el momento para el 22 de marzo, que es cuando tendremos su lanzamiento oficial. Así que efectivamente Rise of the Ronin permite a los jugadores luchar a lo largo de una historia ambientada en los últimos días del Shogunato Tokugawa en Japón, conocido más bien como el Bakumatsu, donde podremos disfrutar aquí de un combate profundo. Aunque con esto tampoco debes asustarte porque han adelantado que va a ser asequible utilizando diferentes estilos de juego, quedando combinados con las armas de cuerpo a cuerpo y por supuesto de fuego. Solo que llegados aquí ten en cuenta que para ello, o mejor dicho ejecutarlos, necesitas drenar el ki de los enemigos, dominando así las habilidades marciales y saber dominar los diferentes estilos de lucha. Entonces ante el desconcierto y ayudando a otros jugadores a prepararse para este viaje que nos espera, voy a repasar contigo las mecánicas de juego para que las entiendas, ya que para empezar como armas efectivamente combinaremos su característico combate de katana, las lanzas y otras armas de cuerpo a cuerpo junto con otras herramientas a distancia. Ya que en aquel entonces según la historia, con diversas alianzas y enemistades extranjeras, nos permiten utilizar las armas de fuego. Pero ante todo no olvides que siendo un Ronin, la ventaja es que no tendremos que seguir ningún tipo de código que nos limite a la hora de utilizarlas, combatiendo contra los enemigos utilizando estos dos tipos de armas, siendo por supuesto una gran ventaja que debemos utilizar por la dualidad de posibilidades. Así que la estrategia de combate básica incluye realizar ataques de cuerpo a cuerpo con el botón cuadrado y defendernos de los ataques de los enemigos con el gatillo L1 para protegernos. Aunque lógicamente en su defecto contaremos con las esquivadas predeterminadas a través del botón círculo. Sin embargo, no olvides que contaremos con la clásica mecánica de agotamiento para los enemigos, lo que significa que cuando el ki de nuestro rival se haya agotado, quedará expuesto o incapacitado, haciendo que resulte mucho más fácil hacerle un gran daño con tus golpes críticos. Así que ten en cuenta que el ki es algo como nuestra resistencia, ya que en nuestro caso si el ki se agota estaremos un tiempo sin poder atacar o correr, exigiendo que durante los combates tengamos que prestar mucha atención a este medidor para controlarlo. Y ya no solo hablando de nosotros mismos, sino por nuestros enemigos, rentando que sea conveniente agotar su barra para dejarlo noqueado. Bueno, por otro lado, al enfrentarnos a los enemigos formidables como son grandes jefes o simplemente enemigos duros a los que solemos llamar mini jefes, es conveniente a que aprendamos a desviar sus ataques utilizando un counterpark, además de hacer uso de las habilidades marciales con el fin de reducir su ki al máximo porque con esto resultará mucho más sencillo derrotarlos. Por ello, para que domines esta mecánica llamada counterpark, resulta ser una acción que desvía los ataques enemigos. Y para ejecutarlo, debemos pulsar el botón triángulo para que con ello giremos nuestra arma de cuerpo a cuerpo en un gran ángulo que anule el ataque del rival. Porque esto está pensado para evitar el año de los ataques que no puedes parar reduciendo el ki del enemigo y quedando aturdido durante un instante para aprovechar la contramedida en golpearlo. Hasta que ahora llegamos a las habilidades marciales donde es necesario mantener pulsado el gatillo R1 mientras lo acompañamos con el botón cuadrado o triángulo, causando con ello bastante daño y siendo efectivo contra los enemigos más fuertes que hay. De ahí que como os dijera, sea aconsejable reservarlas para ellos y no utilizarlas a las primeras de cambio. Bien, no olvides que durante el viaje iremos consiguiendo diferentes armas tanto japonesas y occidentales englobando katanas, lanzas, espadas dobles, bayonetas y sables las cuales cada una de estas contienen sus propias características y acciones de ataque. Por eso a medida que formemos vínculos con los personajes que encontremos obtendremos nuevos estilos de combate y mejoraremos aún más sus capacidades para aumentar la experiencia de lucha. Ya que por ejemplo comentaron que es importante molestarse en explorar su mundo y hacer las misiones secundarias, formalizando así las relaciones con los demás personajes para que con esto establezcamos vínculos que nos hagan heredar lo mejor de cada uno. Luego, no te voy a engañar en que me pareció bastante interesante saber que mientras peleas contra tus enemigos debemos saber muy bien cuál de los tres estilos que tenemos es mejor emplearlo contra ellos. Ya que gracias a esto obtendremos cierta ventaja en la lucha, además de que al desviar sus ataques con el estilo de combate adecuado producirá un daño considerable. Así que efectivamente nos dieron a conocer tres estilos diferentes, entre ellos el Ten, que es el cielo, el Chi, como la tierra y finalmente el Jin en representación a lo humano. Por cierto, a todo esto se ve que es posible mejorarlas las armas o por lo menos actualizarlas para así aumentar el nivel. Ya que con esto haremos que sus efectos sean mayores, mientras que más adelante mostraron los estilos de combate principales. Siendo uno de ellos el estilo mumio originario de un maestro desconocido del clan Kuroshu. Siendo idóneo utilizarlo en parejas, mientras que el estilo Hokushin es el adecuado a través de la esgrima creado a principios del siglo XIX utilizado para abrumar a los enemigos con una serie de ataques. Donde se dice que su enseñanza es racional enfatizando el dominio de las técnicas mediante un entrenamiento realizado con un atacante y un defensor. Hasta que por último tenemos el estilo Yagyu Shinkage, donde se sabe que generaciones de Shogunes y el clan Tokugawa han estudiado esta técnica de esgrima. Y bueno, lógicamente en cuanto a las armas a distancia para atacar con los arcos o disparar armas de fuego, se necesita el que apuntes bien. Pero en el caso de las herramientas silenciosas como son los arcos, es posible ejecutar sigilosamente a los enemigos que han quedado desprevenidos. Aunque esto no quita que las armas de fuego son muy potentes, pero con la gran desventaja que al utilizarlas los enemigos cercanos se alertarán del ataque. Por lo tanto, el disparar una pistola en el momento preciso aturdirá a los enemigos durante un buen rato. Aunque también es posible usarse como un ataque de oportunidad para que reduzcas el ki máximo del rival. Mientras que la manguera de fuego lanza llamas poderosas, que por ejemplo no es tontería el que prendas fuego a un grupo de enemigos, o si no un barril de pólvora para que acabe explotando y afectando un radio. Así que lo genial de este juego es que no hay una forma buena o mala de enfocar el combate con la gran cantidad de opciones que encontraremos en nuestro arsenal. Además del importante uso de la cuerda, siendo un recurso versátil que no solo sirve para desplazarnos, sino para acercar directamente a los enemigos lejanos durante las peleas, o si no derribar con sigilo a centinelas despistados sin que te hayan detectado. Pero sinceramente sobre todo te lo recomiendo para que te lances contra los rivales y a cortes distancias sorprendiéndolos de la velocidad que te dará cuando te enganches. No obstante, con todo esto entiendo que muchos jugadores se han tenido que asustar con el tema de la dificultad, ya que efectivamente el desarrollador Team Ninja, al menos que yo recuerde con Neo o Gullong, no incorporó un selector de dificultad teniendo que estar obligados a jugar todos los usuarios en la misma dificultad y confrontándonos al clásico debate de la accesibilidad. Pero frente a ello resulta que ahora en Rise of the Ronin no habrá ese problema porque se ha confirmado que incorporarán hasta tres diferentes dificultades para seleccionar al comienzo de la aventura. Teniendo para escoger la fácil, normal y difícil supongo para evitar estos problemas llegando a más público. Bien, en cuanto al mundo y la dificultad que ahora es la primera vez que tenemos diferentes para escoger, resulta que como gran novedad a diferencia de sus últimos trabajos, es que ahora contaremos con un mundo abierto directamente para recorrer y por eso han creado diferentes formas de desplazamiento por el Japón de finales del siglo XIX. Teniendo como una de ellas la cuerda que aparte de ser útil lógicamente en el combate, sirve para trepar por las azoteas y otras alturas. Luego no olvides que el cabalgar a lomos de nuestro fiel caballo también nos permitirá recorrer el campo abierto para llegar más rápido a los objetivos de la misión. Incluso si es que estás apurado porque hay muchos enemigos y es que no te apetece pelear. Aunque la más sorprendente de todas es el ingenioso abícola como una de las opciones de viaje que más interesantes se vieron. Ya que esta maravilla de la ingeniería nos permitirá desplegar al instante un par de alas ligeras. Perfectas para que estemos un buen rato planeando por el aire, pero vamos, que igualmente también podemos recorrer por libre a pie los tejados y engancharnos a una altura lejana desplegando el planeador en el aire. Utilizando ese impulso y ascendiendo los cielos donde es posible ajustar la dirección y también la velocidad. Cerrando las alas en cualquier momento para caer sigilosamente sobre los enemigos despistados. Lógicamente, como estamos ante un juego de mundo abierto, los puntos de viaje rápido o estandartes de espada ocultos están todos ellos repartidos por el mundo con lo que es posible viajar instantáneamente entre un estandarte y otro. Siempre y cuando previamente los hayas desbloqueado, además de que en estos puntos se pueden reponer los objetos consumibles o actualizar a los miembros del grupo con el equipamiento. Además de que, por ejemplo, te sirve a modo de portal para que otros jugadores se unan a nuestras partidas a través del modo multijugador online. Ya que efectivamente se puede hacer con otros jugadores hasta un total de 4 para abordar las misiones de la historia en el cooperativo, aunque ya sabes que es necesario disponer de la suscripción de PlayStation Plus. Y por cierto, esto me hace acordarme en que también tendremos un editor de personaje incluyendo las clásicas opciones de modificar o ajustar la forma del cuerpo, cabello, voz y etc. Eso sí, más adelante mencionaron la posibilidad de encontrarnos con lugareños con los que podremos participar en distintos acontecimientos viviendo situaciones arriesgadas. Ya que al completarlas, si te has molestado, conseguiremos interesantes recompensas denominadas como las misiones SOMO. Y, por ejemplo, con esto la palabra SOMO hace referencia a quienes no son samuráis, incluidos aquellos que han abandonado su estatus social en calidad para convertirse en su defecto en granjeros o mercaderes. Así que durante estas misiones SOMO, los lugareños nos darán tareas especiales si es que tenemos cierto artículo determinado, si hemos desarrollado un vínculo lo suficientemente profundo con ellos. A su vez, existen unos eventos llamados Futuros Predestinados, funcionando como los típicos acontecimientos aleatorios por el mundo para resolverlos en el acto. En el que dependiendo de dónde y cuándo ocurran en el juego, puede que no suceda el mismo evento dos veces. Luego, me di cuenta que también existe una mecánica de seguridad exigiendo que derrotes a unos maleantes de una región para aumentar la seguridad de las zonas peligrosas. Y a medida que mejoremos esa seguridad pública acabando con ellos, mejoraremos también el vínculo con los lugareños, dando paso a más misiones, objetos o técnicas para dominar. Por último, ten por seguro que hay diferentes actividades aparte de combatir simplemente contra los enemigos, sino que en los pueblos que vayamos visitando hallaremos los campos de tiro con arco a caballo, entrenamientos en artillería o la recogida de gatos en recovecos inesperados para que los salvemos. Aunque dejaron muy claro que hay zonas donde no se puede llegar con nuestros métodos y por eso hay que utilizar la cuerda o el planeador con mucha destreza para llegar hasta el punto en específico. Donde al final del camino nos esperan más recompensas especiales por la actividad, como por ejemplo un cofre, un santuario o un gato para chuchar. ¡Ok! Esto es todo lo que te vas a encontrar. Ahora cuéntame qué te ha parecido a ti si es que te llama la atención el futuro Rise of the Ronin. ¡Nos vemos muy pronto con más contenido! ¡Y chao! ¡Nos vemos en el próximo video!